Preparame ya mi negra, mi mula, rutia, mi calzón blanco y mi sombrero de paja Ponte tu guita, pollera, tu pañoleta y vamos de fiesta nera cumbia mera No olvides mi tabaquera y mi ron blanco para brindarla por las palmeras Vamos que es noche de arenas, de ron y esfermas, aplausos, tambores nera cumbia mera Nera cumbia mera, échate pa' allá, nera cumbia mera, échate pa' acá Nera cumbia mera, échate pa' allá, nera cumbia mera, échate pa' acá Échate pa' allá, échate pa' acá, un pasito acá, un pasito allá Échate pa' allá, échate pa' acá, un pasito acá, un pasito allá Oye mami Y para que lo goce, Marcelo Agüero Rico Prepárame ya mi negra, mi mula rutia, mi calzón blanco y mi sombrero de paja Ponte tu guita, pollera, tu pañoleta y vamos de fiesta nera cumbia mera No olvides mi tabaquera y mi ron blanco para brindarla por las palmeras Vamos que es noche de arenas, de ron y esfermas, aplausos, tambores nera cumbia mera Negra cumbia mera, échate pa' allá Negra cumbia mera, échate pa' acá Negra cumbia mera, échate pa' acá Un pasito acá, un pasito allá Échate pa' allá, échate pa' acá Un pasito allá, un pasito acá Negra cumbia mera, échate pa' allá Negra cumbia mera, échate pa' acá 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 ¡Gracias por ver el video!